Se reportó ayer que estaban en máximos los precios del aguacate, del pollo, del huevo. ¿Está realmente funcionando este pacto, este acuerdo del presidente López Obrador con algunos empresarios para, según esto, bajar los precios de la canasta básica? Vamos a ver qué dicen en el Consejo Nacional Agropecuario. Juan Cortina es el presidente. Muchas gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Desde el punto de vista de ustedes, ¿está funcionando este plan contra la inflación que acordaron con el presidente? Carlos, el plan que anunció el presidente no es para bajar los precios, sino tratar de contener de alguna forma los aumentos en lo más posible. Por eso se está haciendo lo de la gasolina. Hacia adelante tenemos un panorama muy complicado en el sector primario porque es donde más nos ha pegado los aumentos de los costos a nivel mundial en materia clínica, en letras, logística, etc. Ahora, entonces, si no es para bajar los precios, es entonces para que dejen de subir, ¿no? Que suban lo menos posible. Ah, o sea, que sigan subiendo, pero que suban poco. Que suban lo menos posible. No. Entonces, no estamos tratando de hacer un esfuerzo. Porque sí nos preocupa, obviamente, la gente más necesitada en el país, que son las más afectadas por este tema de inflación. Es un tema que no habíamos vivido en el país hace muchos años. Y que esta vez, bueno, pues es un tema que se está trayendo al exterior. Ahora, ¿ha funcionado de algo o la verdad es que siguen subiendo los precios? Bueno, el presidente tuvo reuniones con varias empresas en donde algunas empresas han, de alguna manera, comprometido a tener cero aumentos en ciertos productos. Esa canasta básica de 24 productos que durante los próximos seis meses es donde más se está cuidando que no haya esos aumentos. Y está funcionando, pues, o sea, en lo que tienen ustedes de monitoreo y eso está funcionando, porque yo lo que veo reportes por todos lados de que no está funcionando y que sigue subiendo y subiendo y subiendo todo y alcanzando precios máximos históricos, en el caso del aguacate, por ejemplo.